Salimos del túnel que alberga la vida y sin pestañear la esquina se volvió hogar Bateando una pulpo saltando la soga sin conocer modas y helado torpedo tiñendo el delantal Fue para los trece que prendí el primero, por algo será, no me pudo dejar Disculpen ahora que llegó la hora y si no la emboco tirándome al suelo, invento un penal No vivas cuidando el empate, saca pecho, jugá de local, lo decía el viejo Ibañez, lo pide la popular Abriste las alas olvidando el nido y siempre lo mismo, te guardan en una jaula para cobrar Parece mentira que crezco y no aprendo, pagan aguinaldo, roban libertad Seguía la monada que no se equivoca, cuando se hace ancha en el paravalanchas de la verdad No vivas cuidando el empate, saca pecho, jugá de local, lo decía el viejo Ibañez, lo pide la popular No vivas cuidando el empate, saca pecho, jugá de local, lo decía el viejo Ibañez, lo pide la popular Ahí está el número 5 cuidando la pelota contra el rayo de costado, ahora la va a tirar al medio Pero qué mal, la pelota le llegó a Merlo y está, la tiró por arriba ¡Gol! 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 ¡Golazo de Ferrocarril Oeste! Tenía que ser el número 9 Merlo Caerá en la cabeza de Ormeño Pero para atrás y mal Va Merlo y va a ganar Merlo Grite, grite, es el segundo Merlo La tiró ¡Gol! 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 Otra vez el grandote Otra vez el número 9 Otra vez la potencia Otra vez el camión que se vino encima El número 9 tremendo, imparable Y explotó nuevamente la hinchada verde ¡Qué golazo de Merlo! El número 9 ¡Gol! 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 La vida no es la misma La vida no es la misma No es la misma sin fútbol Con los colores de la vida no es la misma Con los colores del rostro Con los colores del rostro Con el escudo de pecho Con el brazo de bandera Con la piel de camiseta Con la piel de camiseta Con el fútbol Solo queremos salir a jugar No importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol Fútbol, la vida no es la misma sin fútbol La vida no es la misma, no es la misma Oh no Yo te quiero ver campeón Y te lo digo de corazón Esta canción te la dedico a vos Porque sé que sos el mejor Vos me das tu amor Y yo te doy mi pasión Vos me das tanto amor Y yo te doy mi corazón Te doy mi corazón Y quizás no te das ni cuenta Te doy mi corazón Que no está a la venta Y cuando te digo todo esto Y te miro a los ojos Cuando te digo todo esto Te miro a los ojos Empecemos a saltar Gritar y festejar Llegó el momento Tuviste que esperar Mucho te costó Lo pudiste lograr Sos el mejor Nunca vayas a dudar Empecemos a saltar Gritar y festejar Llegó el momento Lo que tuviste que esperar Mucho te costó Lo pudiste lograr Sos el mejor Nunca vayas a adjudicar El primer penal Lo ejecuta Merlo Atención Agazapado El golero a lomo Va a tirar Merlo Corrió Le pegó Gol De Ferro Va a tirar Marcelo Miranda Gana Ferro 1 a 0 Por gol de Merlo En los penales 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 3 a 0 1 a 0 Gracias por ver el video.